Por fin detuvieron a tus tráficantes de drogas. Sí, ahora estamos más tranquilos. Es cierto, tu denuncia y participación como testigo dieron resultados. El consumo o tráfico de drogas afecta tu entorno social. Tú puedes ayudarnos a combatir este delito. Acude ante las fiscalías del Ministerio Público. Ministerio Público, gestión comprometida con la excelencia.